Afortunadamente varios años, lo que al menos intentamos hacer nosotros es aferrarnos a los pilares que sentimos donde el festival y seguir adelante. La música no ha dejado de dar vueltas desde que yo me acuerdo, pues, desde que muchos años trabajo en esto, pero al final la pasión que sentimos, que nos gusta la música, es lo que la ha llevado tantos años a ser parte esencial de nosotros, del ser humano. Lo único que cambia es el medio, pero la pasión por la música estuvo, está, estará. Y si tú le preguntas a mucha gente que te cuente sus mejores 10 experiencias de su vida, te aseguro que va a decir alguna que tenga que ver con la música, que asistió un concierto, que escuchó otra canción. Por lo tanto, eso es a donde te tienes que enfocar y luego si cambian las cosas, seguro que van a cambiar. Y el vídeo en particular lo que apuesta es volverse un festival con solera, que trascienda en los años y en el tiempo, si es que no la regamos y nos mareamos y nos movemos mucho. Yo creo que debemos de tener que, de que el festival tenga claro su idiosincrasia, su visión, su manera de presentar y bueno, pues ya será a ver cuánto tiempo más dura. Yo pienso que la música siempre está ligada a nuestras experiencias, a nuestros recuerdos. Pienso que somos muy dados a hacer la separación entre las artes y en este caso entre las artes y las experiencias. Es como todo un conjunto de cosas. Yo creo que eso, el Vive Latino es ir a experimentar, es ir a vivir la experiencia de ser joven, de ser parte de una ciudad gigantesca, donde se reúnen miles y miles de otros jóvenes que tienen intereses similares. Yo creo que es algo maravilloso. La música ahí va a estar, siempre hay buenas y malas propuestas, pero el Vive Latino es esa ventana, ese espacio que se ofrece para ello, para mostrar. Ahora, como músico, yo te puedo responder que para nosotros es como una fiesta, a donde ir a reencontrarnos con viejos amigos y conocer a nuevos colegas. Y es increíble, no solamente este festival, así son los festivales en general para los músicos. Son unas experiencias maravillosas que nos dan esa oportunidad de reencontrarnos y de conocernos. Sí, de este lado, Diego Gasca, de ficción. Son dos preguntas, la primera para la gente de Casa Comedy. Como ya se mencionó, la gente va al Vive Latino para ver las bandas, para estar con la música, la música es la parte esencial que le da vida al Vive Latino. Pero en eso ha existido casos en donde bandas no llegan a tener un buen público, donde van como 8 personas, 50. ¿Qué tipo de estrategia van a usar ustedes para que haya un buen número de personas viendo su nombre? La primera fue la que Jordi nos ayudó mucho, es la ubicación de la carpa. En el mapa, está entre el escenario principal, está en la recta entre escenarios. Entonces, o sea, como un lugar de transición, entonces nuestra obligación es que esté ocurriendo algo lo suficientemente interesante para que, si no quieres estar en el escenario principal y vas hacia otro, te puedas quedar ahí, o si vienes del otro y vas hacia el escenario principal, te puedas quedar ahí. Entonces, ¿qué cosas van a estar pasando en la carpa? Que van a ser lo suficientemente atractivas para que, bueno, pues va a estar el diablito, comentando, o sea, exactamente, o sea, alcoholizado, ese tipo de cosas. Además, tenemos un line-up de DJs mujeres que van a estar ayudándonos a ambientar la carpa. Entonces, sí, además de la posición estratégica que tiene, es que los comediantes estén haciendo el mejor trabajo posible. O sea, en la curaduría de las personas que escogimos para esto, sí hay gente que ya tiene su público, que ya funciona de una u otra forma. Entonces, es juntar un poco esas dos partes. Estamos en un lugar ideal y además tenemos cosas muy atractivas pasando. Y así es como pensamos que podemos tener una mayor capacidad de una gente. Y en el último, en los casos, vamos a hacer lo que se hace siempre aquí para traje, a botarla, música muy, muy fuerte, de cáliz semidesnudas. Y el micrófono de televisión. Y el micrófono de televisión. Y el micrófono de diablitos sin camisa. Todo es el fuerte. Mejor no. No, yo espero que nos vaya bien, la verdad, ¿no? Que nos vaya bien y haya buena aceptación. Pero que de alguna manera ya también, o sea, hablar de vivir latino y como lo hablamos, se habla de los jóvenes. Y ahorita los jóvenes también tienen una percepción bien distinta a la que nosotros tenemos como generación. Entonces, también, un joven no nada más ya ahorita está encerrado en ver la televisión como antes se hacía o en hacer solamente una cosa. Ya todos los jóvenes ahorita son multitask. Entonces, creo que es una buena idea también llegar a los jóvenes por todos lados. Porque ahorita ellos ya también están acostumbrados a estar abiertos y ser más perceptivos a muchas más cosas que las que antes han transformado. Nada más nosotros teníamos acceso y ya tienen acceso a muchas cosas. Entonces, creo que de alguna manera es una buena idea también todo esto. Porque de alguna manera creo que se está viendo como a los jóvenes ahora están viendo un buen día, pues a poco. Entonces, creo que cualquier experiencia va a ser bien tomada por ellos, ¿no? Entonces, espero que nos vaya bien. Yo creo que sí nos vaya bien. Súper bien. Súper. La segunda pregunta para Jordi. Los horarios, cuando se vieron los horarios, me dio mucho la atención que ciertos escenarios tenían en espacios entre bat y bandas de hasta una hora. ¿Esto fue pensado para agregar bandas sorpresas o para que la gente desee el tiempo de ver la colombia y las distintas actividades aparte? Todavía tenemos aquí un par de lugares dentro de la escaleta que estamos pensando la mejor forma, digamos, de llenarlos. Pero por otra parte sí también, creemos a veces que en un festival, concretamente en el VIVE, de repente muchas grandes propuestas compiten y este festival nos detuvimos un poquito como para que al mismo tiempo toquen, digamos, los menores escenarios posibles para que la decisión no sea entre tres o cuatro, sino que sea entre dos. Por darte un ejemplo, los escenarios, no es el mapa, pero los escenarios VIVE, LATINO y CARPA DORITOS nunca tocan juntos. Termina uno y empieza el otro. Entonces, de esta manera la gente puede ir de uno al otro sin perderse algunas actuaciones, que también es parte del juego, pero en esta edición como que apostamos más por, digamos, por la calidad, por decirlo de alguna forma, o sea, por que veas mayor porcentaje de los artistas que en otras ocasiones que había demasiadas opciones. Ok, vamos con la última pregunta. Hola, soy Saúl. Bueno, el festival actualmente es un festival iberoamericano de cultura musical, pero ¿a cómo vamos? De agregar música tropical, de agregar rocanlibros, de agregar clandiclames, por ejemplo, ¿crees que en algún momento puede cambiarse a festival iberoamericano de cultura y música? Sí, bueno, es parte del festival abrirse a otras. Así ha crecido y estamos como muy contentos con eso. Esa frase yo te diría que es más ya cabalística. Alguien la inventó en el 98 y no la hemos soltado, así que ahí se quedará mientras dure el festival. Pues muchas gracias, de veras. Buena onda que hicimos esta como segunda conferencia de prensa que nunca la habíamos hecho. Creo que aquí arranca la etapa más, digamos, emocionante para los que estamos atrás y para la gente que ya se va preparando para ese fin de semana. Así que los esperamos 23 y 24 de abril y gracias y bienvenidos todos. Bueno, así termina la conferencia de Vive Latino. Esta segunda conferencia para el festival, vamos a ver un poquito de la sesión de fotos. Este es el peor ángelo, sale papá.